A mi chulaza, acompáñenme, hoy es el cumpleaños de Jimmy, mi hijo el mayor, cumple 19 y lo vamos a llevar a tragar a un bufé Bueno, voy a llevar a mi papá, mi mamá, mi tía, mi sobrina, mi prima, a todos los voy a llevar a tragar al bufé Y los voy a llevar al bufé, porque allá sale más barato y van a tragar lo que les dé su regalada gana Vamos, sonrágiles, vamos, vamos Y ya que será el alfes de la melolenga, las voy a vestir bien jalugueño, mira Pero no llevamos cual de esos tres moñitos, pero ya tendría que ser uno de esos dos porque perdió este otro la melolenga Y mi hijo el mayor no va a salir en el video, no le gusta Bueno, a lo mejor en la segunda parte de allá donde estamos tragando Estas chalupitas son para mi abogado, ay abogado Me voy a arreglar, yo las dueñas me amanecen bien enredadas y las tengo que lavar porque las tengo que lavar Y no vengan a decir nada de mi hijo porque por eso no quiere salir en los videos porque usted es guirgui, guaragua, guaragua A ver si sale ahorita, ande Me bañé, me voy a peinar con esta araña El bufé donde vamos a ir se llama Golden Corral Y venden ahí como comida mexicana Este es, ay no sé, no sé, pero ahí vamos a ir Los estaba yo contando los que vamos a ir Y cuantos creen que vamos a ir con todo Y mis cuñados, mis sobrinos Somos creo que a 25 A ver si no nos corren a ir, usted va a estar a traje Traje, nos van a correr Si quedó mi abogado, era, parece una calabaza Mi abogado, mi melolengo Mi abogado, no saquen la lengua, déjense los enseño Mira que bonito va, era bien combinado Mira, ay que chulo Date una vueltita, a ver, a ver, a ver si te queda la gorra A veces se te va a ver bonita la gorra Ay, te ves más chulo con tu gorra ¿Si la quieres? Sí Vale pues, rájate Mira que bonito tiene su pelo, era bien grandote Ya para allá chiquilla, Irene Ay chiquilla, vamos a peinarte Dos chongos aquí grandotes No, no, no Sí, sí, sí Chiquilla decidió que quiere su pelo así Y igual se le ve bien bonito Ahora estamos decidiendo que bonito ponerle Si le ponemos este negrecito No se ve, mejor estos dos así Ay chiquilla Tres Y así quedó la chiquilla Mira que bonita Mira, ay chiquilla A ver una vueltita Ay, que hermosa quedaste Bien bella Voy a hacer mi office Voy a ir así como verdecita Y no sé con cuáles zapatos le vayan Esos brillosos, no Yo pienso que con estos Y ahí va mi maquillaje Sencillo, pero bonito Y aquí me estoy poniendo este telebrejero Para taparme las orejas estas Porque las traigo bien grandotas Y ando emocionada Porque pues me voy a ver con toda mi familia No es mucho que nos juntemos Porque pues ellas trabajan Yo también tengo mis cosas Pero cuando nos vemos Pues nos vemos con gusto Ah, quiero ver también Cómo quedó la melolenga de mi Jenny Ay, me empanicé de más Ay, qué modo Pero ya saben Que conmigo Ay, 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 ay Abunda la sencillez Pero la bolsa Pues no le combinaba Pues un poquito a los zapatos Y me voy a ir así bien sencilla No sé si lleve ya demasiado brillo O qué dicen Creo que le da más esta bolsa Y miren Ay, la faja tan chismosa Está abiertito de aquí De la pierna Faja chismosa Me puse una fajilla Para que me levantara poquito Yo digo que mejor esta bolsita Como que le luce más, ¿no? No, no sé Quedó la melolenguita de la Jenny Y vamos y nos a tragar Les vamos a dejar la segunda parte ¿Verdad, Jenny? Sí Y si les va a dar la idea Mi video de ley Y si no Ushá, ushá Prontos de conos A ver, sigamos Acaba el quinceañero El cumpleañero Pero no le gusta salir ¡Cumpleañero! Sí ¡Cumpleañero! 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 ¡Cumpleañero!